hola amigos como están ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de aritmética de su canal algebraica con gonzalo y en este vídeo vamos a descomponer un número en sus factores primos y acá tenemos un número 12.540 lo vamos a descomponer en números primos que tenemos en pantalla los primeros números primos el 2 el 3 el 5 el 11 y el 19 y lo primero tenemos que ver si este número se puede dividir entre 2 y como termina en 0 si es divisible por 2 entonces hacemos la división y nos da 6270 este es este 6270 también es divisible por 2 y nos da 3135 este número ya no es divisible por 2 y seguimos con el siguiente número que es el 3 hacemos la división y nos da 1045 este número ya no es divisible por 3 y hacemos seguimos con el siguiente número primo que es el 5 hacemos la división y nos da 209 este 209 ya no es divisible por 5 seguimos con el siguiente número primo que es el 11 hacemos la división y nos da 19 este 19 finalmente lo hacemos la división con el último número primo que es el 19 que es el 19 y nos da 1 por lo tanto la descomposición en factores primos del 12.540 es 2 por 2 por 3 por 5 por 11 y por 19 ya y otra manera de describir esta expresión es 2 al cuadrado por 3 por 3 por 5 por 11 y por 19 ya y así estamos terminando este vídeo si te gustó dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao